Amigos de Excedra y de Mario Luis Ramon Roche, pues hoy hoy platicamos con René Mendoza, presidente de Capim, que es la cadena de proveedores de la industria automotriz. De la industria automotriz. Ah, de la industria automotriz. Ok, y nos viene a hablar de un muy buen evento que se va a realizar en Aguascalientes. Es correcto, es correcto. Mira, dentro de todos los esfuerzos que hacemos en Capim, tenemos 12 diferentes programas que a través de los cuales ayudamos a la industria para vincular negocios entre compradores y proveedores de diferentes sectores. Y obviamente uno de los sectores que mayor dinamismo ha tenido durante los últimos años es el sector automotriz. Y este evento es la cuarta edición del Norteamérica B2B Meeting Automotive, confirmado aquí en Aguascalientes. Y tiene mucha relevancia por lo que está sucediendo ahorita en el país, ¿no? El inventado near-shoring que está generando unas altas expectativas en negocios en el 2022. Cerramos con arriba de 36 mil millones de inversiones para que era directa. En 2023 estamos esperando incrementarlo a más de 45 mil millones de dólares. Y de esa cantidad, casi el 50% corresponde precisamente a inversiones en manufactura. Y las inversiones más grandes, pues son las inversiones del sector automotriz. Por eso los grandes resultados que hemos tenido en las ediciones pasadas, este, y ahora pues estamos muy contentos de volver a repetir este evento que aquí concede en Aguascalientes. A ver, ¿por qué Aguascalientes? Bueno, sé que tenemos aquí una tradición de automotriz y que aquí se encuentra Nissan y se encuentra toda la cadena de proveedores, pero ¿por qué Aguascalientes específicamente? Mira, creo que Aguascalientes tiene un potencial muy grande en el sentido de generar un hub de proveedores del sector. Hay una fortaleza en el sector, por ejemplo, metal mecánico, en el sector plásticos como proveedores, que son sectores transversales que apoyan mucho a la industria automotriz. Y fíjate que tiene una trascendencia muy importante, porque la primera edición de Norteamérica Habitual Meeting fue la primera expo física después de pandemia. Sí. Y nos arriesgamos mucho y la verdad es que nos sorprendimos con los grandes resultados. Y yo creo que también tuvo mucho que ver el dinamismo en el que se dio, debido a que la sede es 513, que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Es el viejo taller de locomotoras. Claro. Entonces creo que todo eso inspiró a los resultados que estamos teniendo. Y sin duda uno de los grandes impulsores a que Aguascalientes sea la sede, pues ha sido el gobierno del estado, ¿no? El gobierno del estado que ha estado contando y questionando para que este evento sea aquí, para que de esta manera empresas hidrocálidas se beneficien de las más de 3.000 empresas que llegan al evento, porque vienen de 12 diferentes países, y eso pues les ayuda a generar negocios para promover exportaciones y demás. ¿Quiénes participan? ¿Qué tipo de negocios se pueden promover? He estado viendo la información, se habla de una negociación cara a cara. ¿Qué beneficios tiene este tipo de negocios? Mira, el evento consiste en cuatro elementos fundamentales. El primero de ellos son conferencias, en esta edición vamos a meter mucho el tema del proceso de reconversión del auto de combustión interna a lo que es el auto eléctrico. El segundo elemento es una gran área de exposición, son más de 400 que están de exposición. Y lo que comentas es la parte fundamental, son citas B2B. En esas citas B2B los hacemos a través de sistemas tecnológicos donde las empresas compradoras publican sus requerimientos de compra meses antes del evento. De esa manera nosotros convocamos a las empresas proveedoras, revisan requerimientos de compra y vía sistema solicitan citas de negocio y esas citas de negocio se dan de manera presencial en el evento. Entonces eso multiplica las oportunidades de poder cerrar un negocio porque no es una entrevista que se da de que me lo acabo de topar, es una entrevista que se da a través de que un comprador manifiesta una necesidad de compra y un proveedor lo puede ofrecer, le manda solicitud al comprador, el comprador revisa su perfil y selecciona los más aptos para poder tener esa entrevista en el negocio. La conversión de combustión interna a eléctricos, me platicaba Armando Ávila cuando estaba al frente de Nissan, de Nissan México, me platicaba antes de la pandemia que ya se venía muy fuerte, la pandemia no retrasó toda esta conversión, la pandemia y los costos porque los autos eléctricos o los autos híbridos todavía siguen siendo un poco elevados con relación al auto de combustión. Sí, mira, es una dinámica y es una pregunta que tenemos yo creo todos a nivel global. Hay varios elementos importantes, por parte de las grandes armadoras de coches, te dicen que para el 2030 el 85% de la producción tiene que ser ya eléctrica, yo veo ahí varias complicaciones, la primera de ellas es la demanda, porque tú vas a lo mejor y te enseñan el auto eléctrico y te gusta y oye, pero más que está tanto porcentaje más caro, pues te vienes para el otro lado, entonces ese es uno de los elementos, el segundo de los elementos que tenemos que considerar es que al momento en el que aumentas tu producción, el número de tus proveedores necesariamente tiene que aumentar, entonces de una armadora de coches a un TIR 1, que el TIR 1 digamos es quien hace el auto partes, el nivel número 1 de seguridad, yo creo que ahí no tenemos problema, pero cuando pasas del TIR 2, del TIR 1 al TIR 2, que los proveedores nivel 2 son los proveedores de procesos productivos, ahí es donde veo yo que tenemos un gran reto, porque hay procesos productivos que van a tender a desaparecer o a tener que reconvertirse, sobre todo todo lo que tiene que ver con metales, que van a tener que cambiarse a plásticos de ingeniería, entonces yo creo que ahí tenemos un gran reto para poder alcanzar ese porcentaje que se piensa. ¿Qué porcentaje tendría, vamos pensando en aguas calientes, de la proveeduría que existe actualmente, qué porcentaje tendría que reconvertirse? Mira, precisamente estamos nosotros participando la próxima semana con una delegación que viene de Taiwán y el gobierno federal, que es un coordinador empresarial, y es uno de los temas que vamos a explorar apenas, estamos en este proceso de análisis, ubicar básicamente tres puntos importantes, número uno, los proveedores o autopartes que van a seguir siendo básicamente las mismas en el autoeléctrico, segundo, aquellos procesos productivos que van a cambiar y que tienen que cambiar y hacer modificaciones, tercer nivel es los procesos productivos que van a desaparecer y ya no se van a necesitar, y otro elemento cuarto, muy importante, es cuáles son los procesos productivos nuevos que van a entrar, sobre todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, ¿no? Pues sin duda un gran reto, un enorme reto, ¿cuándo se realizará este evento aquí en Aguascalientes? Este evento lo vamos a tener el 6 y 7 de noviembre, en las instalaciones de Pico 13, en el complejo Tres Centurias, que es un complejo a la verdad para mí, de los más bonitos que hay en el país para realizar este tipo de eventos, que inclusive quiero que le da un ambiente diferente al típico evento industrial, donde llegas a un centro de convenciones que parece una bodega nada más, este le da un sentido precisamente de lo que fue el viejo taller de locomotoras, que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Que al final es el tema que tratamos en la industria automotriz. Y aquí esa parte fue la base, el alma de la industria metalmecánica en Aguascalientes. Es correcto, exactamente, y por eso era el tema, uno de los temas que hablábamos al principio, de que fue una de las razones por esa fortaleza que tiene el sector metalmecánico, la decisión de traernos este evento para acá y reafirmarlo como su cuarta visión aquí en Aguascalientes. ¿Está nerviosa la industria por la cuestión política? No, la verdad es que no, la verdad es que al contrario, la cantidad, yo creo, de anuncios de nuevas inversiones, te dice que no hay una preocupación ahorita sobre el tema. Muy bien, pues René, ¿es algo que se hace para nuestro auditorio? Yo creo que hay un mensaje a las empresas de Aguascalientes, a las empresas hidrocálidas, que aprovechen esta oportunidad, que aprovechen este esfuerzo que hace el gobierno del estado de Aguascalientes para la gestión, no es una gestión sencilla, nosotros evaluamos muchos términos. Hacemos tres eventos al año de esta magnitud, uno en Querétaro, otro en Monterrey, y este en Aguascalientes en su cuarta edición. Los esperamos en Pico 13, regístrense en auto.capim.com.mx Muchas gracias por eso. Gracias. Gracias.